La autorregulación en publicidad Hoy tenemos la oportunidad de que David Torrejón, español, manileño, nos acompaña para hablarnos de autorregulación en publicidad. David es periodista, publicitario, escritor y docente. Ha trabajado en la dirección de medios especializados en marketing y publicidad como socio director de agencia de publicidad y en la gerencia de grandes asociaciones como la FEDE actualmente o la Asociación Española de Anunciantes en la que vivió de cerca el relanzamiento del autocontrol en España. De esta última asociación es vocal de la Junta Directiva. Quiero agradecerle muy especialmente a David por tenerlo hoy aquí, para nosotros es un gusto realmente. Y también a nuestra querida Patricia Lusich, quien ha sido el nexo fundamental para poder tener hoy esta actividad. Empezamos. Bueno, buenos días, muchas... ¿Se oye? Sí. ¿Se oye? Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, a todos los alumnos que estáis hoy aquí. Bueno, es un placer para mí siempre venir a Uruguay y esta es mi primera vez en la Universidad Católica y estoy encantado de estar con todos ustedes. Bueno, vamos a hablar de un tema que puede parecer secundario en el mundo de la comunicación, pero que espero compartan conmigo al final de la charla de que no lo es tanto, de que tiene una importancia como la tiene la propia publicidad como elemento transmisor de ideas y de patrones sociales y en el fondo también de la economía y el bienestar de los ciudadanos, que es la autorregulación. Y empiezo haciendo una pregunta un poco, digamos, provocativa, provocadora. ¿Cuántos...? Bueno, voy a hablaros en vosotros, lo siento, porque me resulta complicado en ustedes. Me voy a perder. A ver, ¿cuántos de vosotros estaríais de acuerdo en que los guiones de los anuncios publicitarios pasaran por una organización que, digamos, hiciera una evaluación sobre su adecuación a la ley y a los códigos de autodisciplina? Uno, dos, tres, cuatro. Bien. Minoría, ¿no? Bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, ¿qué me diríais de este anuncio? ¿Lo permitiríais? Duro, ¿no? Ahora, con nuestros ojos, es realmente duro. Y, por ejemplo, este, más moderno, primeros ochenta. Provisiva, Ángelo Paola. Una noción que se llevó a festivales, todavía lo recuerdo. Y que hoy, pues, realmente está fuera de sitio, ¿no? ¿O este otro? Es decir, ¿permitiríais que un anuncio pudiera, digamos, anunciar o promocionar productos que perjudican la salud de los ciudadanos? ¿O que crean hábitos poco saludables en la infancia? ¿O este, por ejemplo, es de cine español? Su sillón, su periódico, y, naturalmente, Quina San Clemente. Su reunión, sus amigos, y, naturalmente, Quina San Clemente. Naturalmente, a todas horas, Quina San Clemente. Bueno, y muchos de vosotros pensaríais que está bien que se pudiera retirar un anuncio que, por ejemplo, sugiriera... Bueno, este, por ejemplo, me refería a este que sugiriera una violación en grupo. Por ejemplo, tema que no puede ser más sensible. Este anuncio, por ejemplo, fue reclamado ante la mayoría de los organismos de autoregulación del mundo y muchos de ellos, pues, se obligó a su retirar. Se obligó, siempre, en la medida en que pueda un organismo de autoregulación hacerlo. Luego, luego os explicaré, pues, se retiró. ¿Qué son los organismos de autoregulación publicitaria? Normalmente son asociaciones sin ánimo de lucro, formadas por anunciantes, agencias, grupos de medios, que examinan las denuncias que se presentan por los ciudadanos o por las propias empresas contra campañas de publicidad. Ciudadanos o empresas depende del nivel de desarrollo que tengan los organismos de autoregulación. Hay algunos que solo admiten las denuncias de empresas. Pero casi son las más efectivas, porque al final un competidor es el primer fiscalizador de la actividad de otro competidor. También muchos de estos organismos emiten dictámenes previos, que es lo que os contaba al principio de la charla, sobre la idoneidad de los anuncios, de sus guiones, de sus eslóganes. Y siempre basándose en códigos deontológicos y de buenas prácticas a los que se comprometen todos los socios. Sus decisiones, por tanto, son vinculantes solo para los asociados. Pero puede ocurrir que entre los asociados estén los principales grupos de medios. Por lo tanto, su fuerza coercitiva es importante. Si las principales cadenas de televisión, grupos de diarios, empresas de radio, se someten a los fallos o las resoluciones de los organismos de autocontrol, pues siendo privado y afectando solo a los socios, al final son capaces de paralizar campañas que puedan considerarse dañinas. La autoregulación en el mundo tiene más o menos este mapa. La primera organización de autoregulación fue la francesa, antes de la Segunda Guerra Mundial, en el 35. Y después las siguientes ya nacieron, las siguientes primeras, nacieron en los años 80, Reino Unido, Holanda, Italia y El Salvador, curiosamente. Es uno de los primeros países que tuvo una organización de autoregulación. Bueno, los modelos que tienen estas asociaciones son diversos. La mayoría de los casos están financiados por los propios miembros, socios del organismo. En algunos casos, en algunos países, se financia mediante una tasa, un impuesto privado, que recaudan las agencias de medios de aquello que tramitan con los medios. Es decir, una pequeña parte del presupuesto de la campaña en los medios se va a financiar el organismo de regulación. Esos son los medios. Y también hay modelos combinados entre uno y otro. El órgano que tiene para resolver las controversias es también variable. En el 72% de todos estos organismos se cuenta con un jurado. En el caso de Francia, Italia, Perú, Portugal, España, ese jurado es independiente, aunque luego se explica ya hasta qué punto independiente, de la industria y de la asociación. En siete casos más, es la mitad del jurado el que es independiente y el resto son profesionales. En Canadá, Italia, Suecia, Reino Unido, por ejemplo, las primeras decisiones, si no son muy complicadas, los toma la propia secretaría de la organización, normalmente ocupada por algún abogado. En casos importantes, como el de Estados Unidos y también en Sudáfrica y en El Salvador, es la propia organización la que decide ese jurado en primera instancia. Y si no se acepta la resolución, luego se pasa a una segunda fase donde se interviene un jurado. Y estos jurados, ¿qué ley aplica o qué código aplica? En la inmensa mayoría de estas organizaciones se aplica un código interno que está inspirado en el código de la Cámara de Comercio Internacional. Justamente este código acaba de cambiarse el año pasado y ahora todos los códigos locales, nacionales, están adaptándose al nuevo código de la Cámara de Comercio Internacional. Y eso también es interesante porque da cierta homogeneidad a la hora de ser consideradas las campañas, de campañas transfronterizas que si tienen un problema en un país, sabes que lo normal es que vuelvan a tener un problema en otro país y que la llevas ahí. Otros servicios que ofrecen estas organizaciones son, por ejemplo, como decíamos al principio, el examen o asesoramiento previo, porque es mucho mejor asegurarse antes de producir una campaña de que no va a tener problemas que hacerlo después de que la campaña ya está producida. También ahora, con la proliferación desde hace unos años de la legislación sobre datos personales, también algunas de ellas, como la española, hace auditoría sobre el cumplimiento de la legislación de datos personales. También del aspecto digital, es decir, cómo están configuradas las páginas web, qué tipo de cookies se utilizan, si son transparentes para el usuario, dan la información adecuada, etc. También hacen actividad de formación en materia jurídico-publicitaria y consultas deontológicas que pueden no referirse a una campaña completa, sino a, podríamos hacer esto en algún caso. Ese tipo de consultas también las resuelven. El modelo español, que es el segundo organismo de autoregulación más desarrollado del mundo, después del británico, una cosa extraña, porque los españoles no somos precisamente dados al asociacionismo, pero por alguna razón, la verdad es que en el mundo de la autoregulación, parece ser que lo hemos hecho bien. En el caso del modelo español hay un jurado independiente, desde el principio, que está formado a tercios por juristas de mucho prestigio, catedráticos de derecho administrativo, profesores, jueces en el retiro. Otro tercio son profesionales de la docencia, de la publicidad y el marketing. Y el otro tercio son profesionales que han tenido que dejar su trabajo a un mínimo de tres años antes de pasar a ser miembros del jurado. Se les supone ya independientes de aquellas marcas, agencias en las que trabajan. A lo largo de estos años, porque el autocontrol español se refundó después de un primer proyecto que fracasó, se refundó en el año 96, o sea que ya son unos cuantos años. A lo largo de estos años se han firmado convenios con la administración, cuando la administración general del estado descubrió que aquello era beneficioso para la sociedad y también para quitarse trabajo, por así decir, pues empezó a firmar convenios en distintos departamentos, ministerios. También, como sabéis, en España hay 17 comunidades autónomas, cada una con gobiernos locales y consejerías de comercio, de comunicación, etc. Por eso no se extraña el número tan alto de convenios que hay, 34. Y luego también códigos sectoriales, que son los que se dan, digamos, en el marco del Código General, algunos sectores productivos concretos, como pueden ser juguetes, medicamentos, bebidas espirituosas, vino, cerveza, publicidad del juego. Todos estos sectores se dan un código específico para su sector, que aplica también el jurado de la Asociación Española. Y lo que se ha trabajado mucho, y es lo que ha hecho crecer la autorregulación en España, ha sido la consulta previa, lo que se ha dado a llamar el copy-advise. Estos son el número de casos resueltos desde el año 96 hasta ahora por la autorregulación española. El crecimiento de la última parte, desde el 14, 15, 16, se debe sobre todo a que empezaron a pasar el copy-advise también las campañas digitales. Como podéis imaginar, son muchas más en número que las que se emiten en medios tradicionales. Entonces empezaron a pasar todas estas campañas por el servicio de copy-advise y eso hizo que aumentaran los casos en estos últimos años, aunque el último año, pues como veis, no ha crecido mucho. Y esto se debe precisamente a esta estabilidad a la labor preventiva. Aquí sí que veis un crecimiento brutal de cómo ha ido creciendo los asesoramientos previos desde el 96. Estamos en 43.536 copy-advise al año, de los cuales la mayor parte se refieren a publicidad, a campañas concretas, otra parte se refiere a consultas legales teontológicas y una pequeña parte al análisis de las páginas web. Es una verdadera mente, es un número sorprendente. Yo mismo me sorprendo todos los años. Naturalmente esto tiene un coste. En la Asociación Española en Autocontrol trabajan cerca de 80 personas, de los cuales la mayor parte son licenciados en Derecho, que se realizan una labor diaria de examen. También he de decir que una de las ventajas de la autorregulación es que la duración media del proceso antes de emitir una resolución es de 14 días. Si esto se traslada a un juzgado, podéis imaginar que sería mucho más. Las medias son 14 días hábil así. Y la media para el examen de un previo, de un guión, son tres días, pero hay un servicio express en 24 horas. 24 horas no debería ser habitual, pero desgraciadamente los que trabajamos en publicidad sabemos que al final el express, no sé por qué, por la buena planificación que tenemos, acaba siendo de los más utilizados. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios de la autorregulación publicitaria? Después de que habéis visto más o menos cómo funciona. En primer lugar, está claro que los escándalos se reducen. No nos podemos, digamos, ver privados de ellos completamente, pero las empresas que muchas veces buscan, no muchas veces, algunas veces buscan el escándalo, pues lo tienen mucho más difícil. Provocar notoriedad a través de un anuncio que está fuera de lo deseable, pues o bien no pasa por el filtro del copy-advise o bien se retira rápidamente. Son 10, 15 campañas al año que siendo pocas pueden perjudicar mucho la imagen de la publicidad, porque nadie va a hablar del 90%, del 99% de las campañas que son correctas, que cumplen con los estándares, etc. Y la publicidad es adicional, que es objeto predilecto de muchas críticas y más desde que existen las redes sociales. Así que la autoregulación nos libra de este tipo de campañas que perjudican mucho a la imagen, por lo tanto, también a la profesión, ¿no? Porque si la gente deja de creer en la publicidad, pues las campañas tienen menos eficacia, eso es obvio. La mayor parte de las campañas, además, es una privación, aunque no sé si lo tengo luego, la mayor parte de las campañas que se rechazan, lo son por ser engañosas en su planteamiento. No tanto porque dieran los criterios, la moral y las buenas costumbres, sino por ser engañosas en su planteamiento comercial, en la forma en que definen el producto como líder, o con unos beneficios determinados que no son ciertos. Sin tener una fundamentación objetiva. Ese tipo de denuncias, además, como decía antes, suelen proceder de los competidores, que saben muy bien lo que se puede decir de un determinado producto, y vigilan que nadie se atribuya una ventaja competitiva que no le corresponde. El ahorro de tiempo y dinero en las denuncias entre empresas. Este suele ser el origen de la mayoría de los organismos de autocontrol, es decir, las empresas que están constantemente denunciándose entre ellas y acaban gastándose mucho dinero en los tribunales, pues al final dicen, vamos a tratar de arreglarnos de una manera más rápida y económica, porque si no esto nos perjudica a todos. Al mismo tiempo se garantiza, como decíamos antes, que nadie usa ventajas competitivas y legales, y hay un ahorro general que puede derivar en otras materias, por ejemplo en I más D, en desarrollo de mejores productos, etc. Por supuesto, con todo esto también se evitan crisis reputacionales. Hay veces que agencia y anunciante están tan convencidos de lo bueno de su idea que no ven segundas lecturas, que segundas lecturas sí pueda hacer el público, y con toda su buena fe lanzar una campaña que de repente tenga una contestación brutal en redes sociales. Esta es una manera de que alguien con una capacidad más neutral y que tenga también conocimiento de cómo se mueven estas redes, pues prevenga de que un guión va a tener problemas, va a ser, va a producir una posible crisis reputacional. Otra ventaja para las empresas es que normalmente la administración, si hay convenios por medio, atribuye a las empresas socias de los organismos de autorregulación y que han pasado el asesoramiento previo, una buena fe previa, con lo cual, digamos, si hubiera un expediente o una sanción, partirían de que la empresa ha tenido buena fe en la empresa campaña porque se ha sometido a un examen previo. Y bueno, la otra gran ventaja es evitar que se creen regulaciones elaboradas normalmente por políticos o por gente poco conocedora de nuestra materia y que puede poner en problemas al sector. En España, para que os hagáis una idea, hay más de 200 leyes que regulan la publicidad entre autonómicas, del Estado, de distintos ministerios, leyes y decretos, leyes que regulan la publicidad. Claro, eso es imposible de manejar. Y afortunadamente, muchos de estos organismos lo que han acabado ha sido cediendo, digamos, la parte de la primera fase de las denuncias a través de esos convenios que citaba antes a los organismos de autorregulación, al organismo de autorregulación en el caso de España. Así que, digamos, cambiamos códigos sectoriales por regulaciones y leyes hechas por los políticos y que normalmente suelen tirar por elevación. O sea, no se van a andar con sutilezas. Esto lo prohibimos y punto, aunque luego sea muy difícil de aplicar. Los beneficios para la administración pública, pues, como os podéis imaginar y creo que he citado antes, manteniendo la última palabra, siempre, porque es su deber, libera muchos recursos de funcionarios y de empleados para trabajar en otras cosas. Y luego, pues, una agilidad muy grande. Incluso los procedimientos administrativos son lentos, no solo los jurisdiccionales, los judiciales, sino los propios administrativos son muy lentos. Y frente a eso, como hemos visto antes, tienes 24 horas o un examen prioriol o en un máximo de 14 días una resolución que obliga. Aquí hago un paréntesis, me voy un poco a las tendencias que vienen de futuro desde Europa y es el concepto de corregulación. La ANE Europea está apostando muy fuerte por la autorregulación, no solo en el sector de publicidad, sino en general. Y uno de los conceptos por los que apuesta sin negar la autorregulación es la corregulación. La corregulación consiste en que los gobiernos y los operadores económicos establecen un vínculo jurídico entre ellos, parecido al de los convenios que os citaba que se utilizan en España, entre los dos, administración y operadores económicos que son los organismos de autorregulación establecen los códigos, cosa que hasta ahora no es así, los códigos normalmente los está dando la propia industria. En el caso de la corregulación sería el gobierno con los organismos de autorregulación los que establecerían los códigos. Mientras el gobierno reconoce a esos organismos, mantiene el control del proceso y financia, que es un punto importante y hasta ahora como he visto nunca he citado que los gobiernos estén financiando la autorregulación. La Unión Europea es muy reciente está proponiendo que sean los propios gobiernos los que aporten la financiación de estos organismos. Mientras que los organismos de autorregulación se ocuparían de la aplicación de la norma y del control de su cumplimiento. Este es el esquema de la corregulación. Es lo que viene en el futuro. También hay beneficios para la administración de justicia porque obviamente yo creo que en todos los países la justicia está saturada de casos y si encima hay gran casos que los jueces tampoco dominan la materia pues todavía se puede producir un colapso mayor. Y cuando eso ocurre, cuando llegan a la justicia que es una o dos veces cada tres o cuatro años lo que está ocurriendo en España es que las resoluciones se toman como fundamento de derecho para los autos judiciales porque como os hemos dicho antes además quienes lo firman pues suelen ser juristas de mucho prestigio y que tienen también ascendente sobre sus compañeros de profesión. Así que se lo ponen las cosas mucho más fáciles aun cuando lleguen los casos a la justicia. En cuanto a los beneficios para los ciudadanos que no por menos siempre los he propuesto al final por ser lo más importante evita mucha publicidad que podría ser engañosa y que les podría perjudicar económicamente en aquellos casos donde sí está establecido que suele ser cuando el organismo está más maduro cuando tiene más recursos porque enfrentarse a cientos de denuncias no es fácil si no hay unos recursos. En esos casos les ofrece una vía gratuita a las asociaciones de consumidores y consumidores individuales para presentar sus quejas y una competencia sana basada en características reales de los productos. Es decir si una compañía con un nivel temporal no muy alto ve que puede vender más realizando campañas engañosas puede caer en esa tentación si es imposible tendrá que esforzarse en mejorar su competitividad desarrollando nuevos productos haciendo un mejor marketing etc. O sea que digamos que hay un beneficio económico importante de la autoreguración en la propia competitividad de las de las empresas que se someten y con esto vamos a ver termino la parte más teórica y ahora volvemos un poco al principio a ver si adivináis si estas campañas fueron inocentes o culpables en los organismos de autorregulación correspondientes. a ver si adivináis en los organismos de autorregulación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Asa en su resolución dijo que la denuncia no infringía ningún código. Probablemente esta denuncia en España no hubiera tenido ninguna denuncia. La sensibilidad de los países cambia mucho y es muy difícil para los organismos de autorregulación, bueno, este tipo de casos, crear, digamos, un criterio. Porque la propia sociedad va evolucionando. Lo que hace 20 años, como hemos visto, no molestaba a nadie. Ahora, un simple anuncio de un pollo, pues resulta que como el pobre pollo va a ser sacrificado, produce el escándalo. Este... ¿No les has dejado adivinar? A ver este otro. A ver este otro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Es un anuncio o favorable? Favorable. Favorable. Sí, no entiendo. Favorable. Aunque supongo que como recibe tantas denuncias, pues más de uno se sentió escandalizado. Este anuncio, por ejemplo, ¿qué pensáis? Es un anuncio muy en la corriente actual de abrir conversación en redes sociales. Y recibió muchísimas denuncias. No necesitó pasar por el jurado porque decidió retirarlo. Es el tipo de anuncio que no sabes por qué de repente se convierte en un problema y lo retiraron antes de que llegara más la polémica. A ver si lo ha dicho. ¿Has visto el coche nuevo del director general? Es impresionante el coche nuevo del director general. Me encantaría probar el coche nuevo del director general. Regla número uno en el mundo de los negocios. El director general nunca debe comprarse un coche mejor que el del presidente. Mitsubishi gana. ¿Qué pensáis? ¿Fue la resolución favorable o contraria? Contraria. ¿No se lo han dado mal? A ver, ¿un contraria? Es que en este caso me interesamos. ¿Favorable? Pues fue contraria. Esta campaña fue una piedra de toque importante para la autorregulación en España porque causó bastante polémica. Era el clásico anuncio que estaba teledirigido para ganar un montón de premios este año y la verdad es que fue un choque en el mundo de los creativos que no tuviera una resolución favorable. Ahora normalmente, ¿por qué fue? Además, no solo fue por digamos, sugerir comportamientos inadecuados. Es que hubo una persona que fue la que denunció que demostró que le habían pinchado las ruedas unas cuantas veces a ese modelo de coche desde que había salido el anuncio. Entonces, claro, ante esa prueba pues se han jurado que terminó que... En fin, a lo mejor te he competido de otra marca pinchando las ruedas. ¿Más? Perdón, me he bajado. Este es más reciente perdonad la calidad pero está como... Pues yo creo que sí. ¿En serio? No, seguro. ¿Qué os va? 3 a 0. Ya verás, hola. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué pasa cuando el delantero está entre el último defensa y el portero? Cuédo. Gracias. ¿Qué te ha dicho? ¿Eh? Te he subido. ¿Eh? ¿Qué te lo habéis entendido? Es un tío. Es un tío. ¿Qué pensáis? ¿Positivo o negativo? ¿Negativo? ¿Negativo? Ese es reciente y el autocontrol español. ¿Y este otro? Este se retiró, lo digo, se retiró inmediatamente por la marca porque, claro, no hubiera una buena idea poner un DNI español y luego preguntar si llegué y luego preguntar tampoco hubiera sido una idea poniendo un pasaporte de Mali tampoco hubiera sido una buena idea pero hay que tener cuidado con las conversaciones que se quieren abrir porque pueden abrirlas en un sentido o en otro. Esto lo retiró la empresa antes de llegar a Mali y ya está. Este es el anuncio. Trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana cuando te mueves por la ciudad mientras estás trabajando o disfrutando de tu tiempo libre y los anuncios que ves cuando te pones a tía o de vuelta a casa sean publicidad leal veraz, honesta y legal por eso anunciantes, agencias y medios llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable autocontrol 20 años trabajando por una publicidad responsable Este es el anuncio de la... que se hace cada año una campaña y aquí tenéis la autoregulación de Uruguay Regla número 1 Todo lo que digas deberá ajustarse a la estricta verdad 2 En ningún caso podrás decir cosas que perjudiquen a los demás 3 jamás podrás hablar mal de un competidor 4 No utilices lenguaje ofensivo o soes no trajeras valores no des mal ejemplo no asustes no provoques no generes discordia 5 5 y finalmente trata de ser interesante no aburras la publicidad es responsable para que sea honesta verás y favorezca la competencia leal existe el CONAR Consejo Nacional de Autoregulación publicitaria cuya presidenta como sabía así que aquí tenés una persona que más ha leo tu regulación en Uruguay bueno muchas gracias David super interesante y bueno y quería aprovechar la oportunidad para contar un poquito más del CONAR Uruguay para que todo esto que has contado que muchas veces cuando nosotros lo vemos decimos que bien que bueno que está todo eso en Uruguay el CONAR tiene 7 años fue fundado en el año 2011 por la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad UDAP y la Cámara de Anunciantes del Uruguay la CAU tenemos muchos puntos en común con lo que decía David el código de ética que que los socios del CONAR tanto las agencias asociadas a UDAP como los anunciantes de la Cámara de Anunciantes para poder integrarlo debieron de firmar ese código y ese código de ética es un código que está basado en el Código Nacional de Comercio Internacional como bien decía David es una asociación sin fines de lucro que los integrantes de la de la Junta Directiva son parte de UDAP y parte de la Cámara de Anunciantes trabajamos con un estudio externo de abogados especializados porque tiene mucho de la parte legal y bueno desde hace 7 años y que David esté aquí también mañana va a dar una conferencia en el CONAR Uruguay es parte de la difusión y de la ampliación que nosotros queremos hacer de la tarea que estamos haciendo porque somos todavía muy jóvenes porque tenemos no tenemos recursos porque estamos en Uruguay estamos trabajando por el momento sobre denuncias entre empresas o entre agencias no atendemos a los consumidores que eso es una evolución natural que todos los estos organismos de autorregulación se llame CONAR autocontrol en España en Chile ocurre lo mismo el CONAR Chile que tienen más de 20 años ya han llegado un poco a esa madurez en la cual también atienden digamos denuncias de los consumidores nosotros no actuamos actuamos solo por denuncias no actuamos de oficio yo muchas veces expliqué que no somos la policía de la publicidad porque no tenemos ni los recursos ni las posibilidades de hacerlo pero hemos tenido algunos casos no sé si tan espectaculares como estos que mostró David que las resoluciones al menos están subidas en nuestro sitio web www.conar.com.uy y que generalmente son de marcas internacionales de empresas internacionales que toman un poco la región y van presentando en esto de que tenemos las campañas regionalizadas y globalizadas van presentando los casos en los países de todas maneras las decisiones de CONAR en Uruguay son independientes de cualquier otro antecedente o caso que haya en otros conares de la región integramos lo que se llama el CONAR-RED que es el Consejo Nacional de Regulación de todos los CONAR-ES y bueno y estamos trabajando muy fuertemente y muy convencidos que este camino de la autorregulación es el camino no solo para nuestra profesión para todos estos argumentos que David y que por supuesto compartimos sino para darle un marco de objetividad a lo que es la actividad publicitaria porque a veces se habla muchísimo de todo lo que como decía la mala fama la mala prensa que tiene la publicidad y no es tan así yo tuve la oportunidad de participar en un comité técnico consultivo que se hizo previo a la ley de servicios audiovisuales que después se llamó mal llamada ley de medios en la cual también la publicidad está regulada o hubieron artículos que se agregaron allí y tuvimos seis meses de reuniones yo fui con el código del CONAR porque el CONAR existía previo a la ley de medios no es como el caso de la prensa que hizo un código de ética a los periodistas post ley de medios sino que nosotros ya nos habíamos autorregulado y teníamos el código de antes y justamente por tener el código y por compartir en ese código todo lo que dice de la actividad publicitaria fue que la ley de medios en lo que refiere a la publicidad todavía fue un poco más leve de lo que era justamente por iniciativa de los políticos lo que querían hacer con la actividad publicitaria y la actividad de medios así que una primera batalla que se une un poco a esto que dice David de las ventajas de la autorregulación es que si nosotros estamos convencidos que hacer bien el trabajo y obviamente da mucho más trabajo hacer campañas con un código de autorregulación que sin código de autorregulación es como si a uno le dijeron bueno tenés que bailar en una baldosa de 10 por 10 no tenés todo el salón pero me parece que eso desafía el talento el profesionalismo y la creatividad mucho más que si decís bueno no tengo ningún marco desde ese lugar nosotros tenemos también en el CONARP Uruguay el servicio de Copy Advice que es este que decía David que en España es el que más casos presenta no hemos tenido todavía la suerte de tener creo que ningún caso de Copy Advice en Uruguay si hemos tenido casos y resoluciones que están colgadas en el sitio web pero seguimos convencidos y trabajando en esto de que la autorregulación habla muy bien de nosotros y que cuando en ese comité técnico consultivo hablaban de que había que regular y regular más la publicidad yo me acuerdo que pregunté pero ¿cuántos casos en los últimos tres años ustedes tienen de denuncias de problemas con los contenidos de la publicidad de los niños de los adolescentes y no había un solo caso no había una sola denuncia ¿por qué? porque me parece que también la publicidad como bien decía David refleja los valores vigentes en la sociedad del momento entonces lo que sin duda la publicidad hace es como una foto de lo que está pasando en la sociedad y por eso todos esos anuncios que antes eran naturales que mostraba David al inicio hoy serían impensables y hay varios casos muy famosos y conocidos inclusive en Argentina hicieron una campaña un canal de televisión para el mundial y tuvo que levantar la campaña porque el grado de sensibilidad que había con el tema de todo lo que es los derechos de la mujer y los derechos de las distintas de la integración a la semana le tuvieron que levantar sin conar sin nada porque el efecto que tuvo en las redes fue realmente muy muy negativo y a mí me acuerdo que me llamaron de una radio para preguntarme qué opinaba y yo dije lo que pasa es que se desfasaron de lo que está pasando en la sociedad si algo hacen los buenos publicitarios es estar muy atentos y escuchar lo que está pensando valorando y sintiendo la gente a la cual te vas a dirigir si vos te olvidás de eso y decís me pongo a crear y me olvido de la sensibilidad de las personas entonces la publicidad acompaña la evolución que se van se van dando en la sociedad y en el caso de Conar Puruguay que todavía es chiquito y que estamos tratando de hacerlo crecer todo esto que David nos ha contado es muy es muy interesante y bueno por supuesto que más que agradezco porque yo creo que es una hemos intentado demostrar beneficio eso para todos y también hace sentirse un poco más orgulloso de ser publicitario porque no ha provecido tantas veces ya estamos tan castigados tan castigados y no están denostados bueno de alguna manera tenemos un alguien que que procura que que todo eso que puede afectar nuestra imagen no llegue a si yo creo que tiene que ver mucho con la madurez nosotros con la madurez de los profesionales y también de los medios porque cuando nosotros fundamos el Conar fuimos a buscar a estos medios que aparecen al final del comercial para que sean socios adherentes al Conar y no saben lo que nos costó la argumentación porque ¿cuál es el rol de los medios? el rol de los medios es que si el Conar a los medios que están adheridos si Conar da una resolución de que tienen que levantar esa pauta los medios la tienen que levantar razón por la cual los medios nos decían pero el cliente nos paga nosotros no podemos levantar la pauta porque no es nuestro negocio pero nosotros le decíamos que era un tema justamente de conciencia y del rol que tienen que jugar los medios porque si no podías ante una porque lo que el Conar ustedes vieron los ejemplos los Conares el autocontrol en el mundo lo que detiene es algo que es realmente casi indiscutible de que está por fuera y que no que no que no bueno tuvimos mucho trabajo para convencer a los medios por lo menos los tres canales principales los medios de prensa más importantes ahí hay alguna radio de que hasta ahora no ha pasado que Conar Uruguay tenga que hacer una resolución de levantamiento de pauta porque en las distintas instancias puede haber un acuerdo al principio de conciliación entre las partes que es lo que se promueve se llama las partes y se trata de que se arreglen entre sí si las partes no se ponen de acuerdo entonces ahí se continúa con el proceso del Conarp pero una cosa muy importante es que para que el Conarp al menos en Uruguay por el momento para que actúe es que ambas partes tienen que aceptar lo que se llama la competencia del Conarp porque no somos un organismo legal paralelo entonces somos un tribunal de conciliación y de entonces bueno lo primero que tiene que pasar es que las dos partes nos digan ok yo voy a aceptar la competencia del Conarp y ahí a partir de ahí trabajar en las resoluciones y también el Conarp muchas veces nos ha pasado en algunos casos en Uruguay tenemos que contratar a técnicos y expertos tuvimos un caso de una pasta de dientes que nos hablaban del flúor bueno la junta directiva del Conarp no tenía la posibilidad de tener el conocimiento de las pruebas científicas que están por detrás de si tiene más flúor tiene menos flúor o sea que a la vez se abre siempre un abanico de expertise de distintas disciplinas en las cuales para tomar las resoluciones muchas veces hay que llamar a terceros expertos que nos puedan dar una argumentación más técnica y la mayoría de los casos que hemos tenido en Uruguay es de publicidad comparativa o entre comillas más llamada comparativa son aquellos casos que digo yo tengo limpio más que este otro y el otro aparece difuso medio escondido una silueta no aparece obviamente la marca en primerísimo plano pero son siempre argumentaciones de comparación en esos casos de argumentaciones de comparación lo que exige el código nuestro el código de Conarp y de la mayoría de los países del mundo es que tengas pruebas y sustento suficiente para poder decir soy el que blanquea más soy el que te da tiene más flúor bueno tiene que tener investigaciones muchas veces investigaciones científicas con cantidad de casos que a veces si ustedes ven en la publicidad parece chiquito abajo que dice testeo realizado en 200 personas bueno ese tipo de cosas son las que hay que las que tiene que tener una publicidad comparativa y tiene que tener un fundamento objetivo de que se está diciendo que uno es mejor que otro porque tiene esa investigación ¿no? por detrás pero en definitiva las problemáticas desde la dimensión Uruguay y por supuesto España es muchísimo más por el tiempo por la experiencia por la cantidad de casos habitantes empresas inversión publicitaria los grandes puntos son puntos en común ¿no? así que no estamos tan alejados pero me encantaría que hubiera preguntas si hay si tienen ¿no? ¿puedes hablar sobre fútbol de España? ¿de fútbol no? por favor ¿de fútbol no? ¿de baloncesto si acaso? ¿nada? ¿lo veis bien? ¿en España han logrado integrar parte de los medios de comunicación? sí eso ha sido base del éxito la base para que despegue un organismo de regulación es que tenga una mínima capacidad coercitiva y la capacidad coercitiva la dan los medios si no hay un medio que dice esa campaña no la voy a emitir puede ocurrir o que la mayoría de los medios lo digan me voy a otro medio me voy a otra emisora me voy a ir a la cadena y no puedes hacer nada como decía Patricia no, es un organismo jurisdiccional no puede imponer pena ni imponer a terceros nada solo a los propios socios la participación de los socios es la clave es la clave del arco para que esto funcione pues en medios sería por lo que pasaba el primer organismo de autorregulación español que por eso fracasó pues cada resolución un brindis al sol esto está muy mal y que puedo hacer si no cumplo pues le echamos de la asociación vale pues me voy yo entonces no no lleva a nada es fundamental la participación de los medios y también quería decir que en Uruguay los fallos son en menos de 15 días y que hemos cumplido con eso y el copy of advice que todavía no lo ha astro y nada a nadie pero lo tenemos a disposición también creo que son 3 días de respuesta así que estamos alineados estamos alineados allá no ¿se convirtió en la distancia de aprendizaje cada vez que una campaña es levantada o queda como en el ay no lo entendieron ¿de aprendizaje para quién? para para ambas partes o sea para entender qué es lo que está pasando a nivel de la sociedad qué es lo que cómo está vibrando y a nivel también de los creativos y de la agencia porque no sé qué va a decir David yo tengo una posición que generalmente cuando están pasando la línea saben que están pasando la línea o sea no hay ningún dormido trabajando en esta en esta actividad que no sepa que puede muchas veces estar border ¿no? o sea que está que puede que sí que puede que no y bueno vamos a ver qué pasa y me ha pasado con algunos de estos casos de multinacionales que nos han traído que son comerciales o campañas regionales que ni siquiera fueron realizadas por creativos o agencias uruguayas y que nosotros tuvimos que pues yo integraba ahora estoy de presidenta pero estuve de vicepresidenta integré siempre la junta directiva del CONARP y teníamos que que tomar decisión sobre creatividades y comerciales que nos venían de afuera y yo decía esto es muy injusto porque no es la ética de los publicitarios uruguayos esta vez es más creo que ese guión lo hicieron los abogados en más de una oportunidad yo le decía a los abogados de las otras partes que terminamos en reuniones con muchos abogados todo el tiempo esto lo hizo un abogado porque estaba tan al borde tan al borde que dependía de la interpretación ahora para los integrantes de la junta directiva yo he aprendido en los casos y en el paso del tiempo pero sin perder de vista que el rol porque cuando empiezan con mucho tecnicismo de derechos de legales de los abogados hablan y hablan yo digo acá estamos para defender el punto de vista del consumidor que es en definitiva lo que nosotros podemos como profesionales donde nos podemos parar porque yo no soy experta en derechos ni en ninguna entonces el punto de vista es esto es engañoso o no es engañoso para el consumidor esto puede dar lugar a dudas o no para el consumidor promedio para la mayoría no para un experto no para y con esa argumentación si ustedes se fijan en los fallos del CONARP hemos puesto siempre el acento en el punto de vista del público el consumidor promedio que es me parece el rol que nosotros tenemos que cumplir ¿no? este no sé si el aprendizaje totalmente de acuerdo y luego pues el hecho de que las resoluciones se puedan consultar pues siempre va creando doctrina eso siempre siempre es importante y yo creo que esto del gran éxito del Copy Advice en España es porque hay mayor conciencia de hasta dónde se puede ir o no porque cuando te mandan un caso lo quieren pasar por ese chequeo previo es porque tenés alguna duda si vos no tenés ninguna duda no lo mandás es como que generalmente los creativos quieren ir un paso más allá quieren generar más impacto más notoriedad por eso debe haber sido que tienen ese aumento tan importante eso y por algunas regulaciones por ejemplo europeas que no las entiende nadie es decir solo las entiende un experto por ejemplo las alegaciones sanitarias de los productos de alimentación o las alegaciones de salud este producto beneficia en esto están por una directiva europea perfectamente tasadas de este producto puedes decir esto siempre que cumpla esto y lo otro y hasta esto hasta estos gramos es una absoluta locura es que no ni siquiera un abogado especializado podría responder rápido si una propuesta comercial es realmente adecuada también ahora mismo los anunciantes de alimentación se curan en salud van directamente al copia advice ¿puedo decir esto de este yogur o de esta leche? que si no sería inviable y eso pasa también por ejemplo en los productos farmacéuticos claro ahí tienen mayor tradición porque los productos que se prescriben con receta se tienen muy tasado también lo que pueden decir o no entonces hay que hay que acudir primero a alguien que te lo filtre y pues si esto si lo puedes decir de este principio activo si buenos días mi pregunta va más de cortes institucionales ¿cuáles son los mecanismos que existen tanto en España como en Uruguay para asegurarse la composición plural de este tipo de organismos de autorregulación porque por ejemplo dijeron que se financiaban a través de los socios básicamente todos los socios pagan lo mismo las agencias tienen algún tipo de condición para pertenecer a este a este organismo o sea mecanismos que nos generen una entrada una digamos una barrera de entrada y que se asegure la pluralidad en términos de representación de intereses sobre todo por el rol que cumplen Sí hay unas tarifas que dependen del tamaño de la empresa en el caso de la autorregulación española y son muy complicados tienen una cantidad de escalado tremenda desde una pequeña agencia hasta un gran anunciante todos pueden formar parte pagando una cuota muy proporcional a su tamaño igual con los medios se toman diferentes características para definir el escalado de cuotas luego hay una rebaja muy importante a la hora de utilizar los servicios en función del tamaño de la agencia o de la anunciante tienes X copias gratuitos si te pasas empiezas a pagar pero siempre menos de lo que pagaría uno socio entonces sí todo está claro está muy establecido con mucha proporción para que todo el mundo pueda participar En el caso de Uruguay no los socios que son los socios fundadores y la cámara de anunciantes no pagan cuota y sí cobramos una cuota simbólica a los medios que están adheridos y el funcionamiento está básicamente financiado por la presentación de casos o sea los casos que se presentan tienen que cumplir una serie de requisitos de seriedad de llenado de un formulario para que esto no se transforme en un juego de competidores que quieren perjudicar al otro tienen que tener una argumentación y tienen que pagar un canon para poder presentar el caso con ARP que a nivel político hay un apoyo después del gobierno de los partidos en sí ahora más con compañeros electorales el CONARP en términos generales voy a hablar de Uruguay de la que conozco de la región no sé en España no trabaja sobre política sobre religión política religión y ideología o sea no puede intervenir sobre eso interviene sobre todo lo que es comunicación comercial entonces ya nos han llamado al menos a mí varias veces por esto de la campaña y del año electoral y que teníamos para decir de las campañas y no podemos primero lo podemos decir porque nosotros decimos sobre los casos que se nos presentan y que o sea actuamos sobre denuncia no actuamos por decir me parece no me parece porque creo que eso también tiene que ver con la seriedad de los fallos si las autoridades o la junta directiva del CONARP se pasa en los medios opinando sobre la publicidad creo que perdería seriedad y respeto los fallos que después esa misma junta tiene que hacer cuando hay casos concretos de denuncias concretas pero creo que en la mayor parte de los países no trabajan sobre política religión ideología se ha intentado en el caso de autocontrol algunos gobiernos lo han intentado pero como siempre no se ha ordenado de hecho es que la ley general de publicidad ya no aplica a los partidos políticos ellos mismos se dejaron fuera entonces no podemos ir tampoco en contra de la propia ley pero se intentó y sobre el tema del Estado acá nosotros con CONARP Uruguay lo que sí hemos trabajado o por lo menos hemos sentido que tienen digamos una buena relación con CONARP Uruguay es defensa al consumidor ¿por qué? porque defensa al consumidor que depende del Ministerio de Economía es la que recibe todas las denuncias sobre consumidores acerca de contratos envases promesas etc y trabajan muy bien y están desbordados o sea siempre nos dicen que ellos esperan que en algún momento CONARP Uruguay se transforme en esto que es autocontrol España que atiende directamente a los consumidores pero estamos todavía muy lejos porque somos muy pocas personas son horarias todas trabajando por la convicción que tenemos de que esto le hace bien a la sociedad al país y a nuestra profesión pero bueno decía también por últimamente como que por lo menos en la última campaña se moviste también un poco a la presencia de... no sé si de odio en sí pero como que bastante complicado en ese sentido o sea ¿te parece que al futuro puede ser que se puede empezar a regular o algo del estilo? Yo bien que te diría David que ya vio la película para adelante porque ustedes siguen ¿no? Sí, seguimos sin entrar en materia ideológica política y religión y yo creo que hacemos bien y además tendríamos que partir de un código que se dieran los políticos yo creo que son completamente incapaces de establecer un código de buenas prácticas y aprobarlo entre todos si fueran capaces todavía lo podríamos pensar y comprometerse a cumplirlo pero me parece que serían los primeros en saltarse sí, acá es un tema de convicción de respetar ese código y de saber que que la sanción principal es con con el profesionalismo de uno mismo porque es como tomar atajos ¿no? decir bueno yo me si ustedes miran el código que los invito a que entren en elconar.com.uy yo le digo no matarás el código habla y tiene una serie de capítulos y tiene capítulos específicos pedidas alcohólicas algunos y tiene ahora un agregado que hicimos sobre publicidad digital pero estás hablando de un marco que es bien amplio y muchas veces las propias marcas especialmente marcas internacionales tienen códigos más estrictos que el delconar o sea ¿se entiende? o sea más profundos con más limitaciones que las que dice elconar elconar planteaba como un gran un gran bosque pero no no me parece que sea muy exigente en términos de es que los códigos normalmente no siempre en el caso de España tienen que ir un poco más allá de la ley tienen que ser un poco más exigentes que la ley porque si no al final estarías aplicando la propia ley y se acabaría no puedes estar por debajo obviamente sino tienes que demostrar que tu voluntad es irregular por encima incluso de los estándares que exija la ley así es nada más muy bien muchas gracias muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video